¡Hola amigos! ¡Miren este sol! ¡Les traje el solecito! No sé dónde están, pero espero que su mañana esté de lujo igual que este sol. Pasen este día de una manera decente, para que por la tarde puedan escribirme... ¡Wow! ¡Ilia! ¡Fue algo increíble! Lisboa es la ciudad más antigua del oeste de Europa y la capital portuguesa. Esta ciudad, al igual que todo el país, tiene un rico pasado histórico. Durante mucho tiempo fue el centro de un imperio colonial, y tras la caída de la monarquía fue gobernada por un brutal dictador. A finales del siglo pasado, Portugal sufría de la adicción a la heroína y VIH, y ahora es un país seguro del sur con una arquitectura espectacular. Veamos juntos cómo Portugal pasó de ser de un imperio enorme, a convertirse en un país pequeño y tranquilo. Visité Lisboa en enero de este año y me gustó mucho. Pero antes de ver Lisboa, suscríbanse al canal, y aprieten la campanilla para no perderse las actualizaciones. Pronto estrenaré un video de 5 poco populares, pero muy interesantes puntos de Italia. Amigos, estoy en Lisboa, la capital de Portugal. Pocos saben que este pequeño país solía ser un imperio enorme. Los portugueses eran uno de los mejores navegantes del mundo. Por ejemplo, Vasco de Gama, que fue el primero en encontrar un camino marítimo de Europa hasta la India. Por cierto, en la India también había una colonia portuguesa. Además, Portugal controlaba numerosos territorios de África, por ejemplo, Angola, Mozambique, partes de Marruecos y Senegal. El país poseía diferentes islas, por ejemplo Cabo Verde. Tenía sus propias colonias en Malasia y China, en el área actual del enclave Macao. Pero la colonia más famosa de los portugueses fue, por supuesto, Brasil. En 1815, el territorio total del imperio portugués superaba los 10 millones de kilómetros cuadrados. Es menos grande que Rusia, pero más que los demás países actuales. Los portugueses perdían sus colonias paulatinamente y las perdieron definitivamente en 1975. Ahora el territorio es la décima parte de lo que era hace 200 años. En el país viven muchísimas personas de las ex-colonias y la otrora riqueza permitió que construyeran ciudades de lujo. Lisboa está ubicado en la boca del río Tajo. De hecho, está en la orilla del océano Atlántico. Eso la convierte en la capital más occidental de Europa continental. La ciudad se conoce desde hace más de 2.000 años. De momento en Lisboa residen más de medio millón de personas, pero junto a los suburbios su población alcanza 3 millones. A mediados del siglo XVIII, era una de las ciudades más grandes de Europa, pero ahora, junto a los suburbios, está en número 13 de la lista. En Lisboa, igual que otras ciudades de Europa, son comunes las patinetas. El problema es que la ciudad es de relieve. A menudo no es cómodo desplazarse en ellas. Hay muchas calles empedradas. Y desplazarse por baldosas es una aventura. Los jóvenes bajan las escaleras cargando las patinetas. Aunque no son muy ingeniosos, este chico se ve agotado. Fue el último a propósito para que nadie lo vea. Y esta chica decidió llevar su patineta tal como es. Pero tampoco le salió muy bien. Está cargando todo y piensa, ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué nadie me ayuda a bajar mi patineta? Uf, pensaron. Y ahora van a desplazarse por los adoquines. Es todo un placer. Una vez lo probé, y ya no lo quiero hacer. La principal atracción de aquí es la corteza de Alcornoque. De la que aquí producen cualquier cosa, ya sea bolsos, ropa, gorros, incluso hay una máscara de Alcornoque. Uno podría volverse loco tras comprar máscaras y gorros de Alcornoque. Y aquí están las patinetas que se rentan. Hay unas Lime, aunque están desgastadas y los chicos no cuidan sus patinetas. Hay unas Beard, otras Bolt. Además hay Link, que son súper pesadas. Hay patinetas, pero no se sabe dónde hay que usarlas, porque en el centro hay adoquines por todas partes, y no se puede ir por los adoquines. Es un estacionamiento de taxis de Lisboa. La librea de sus taxis es la parte inferior negra y el techo de color turquesa. Además de los taxis comunes, hay un cierto malentendido. Son tuk-tuks comunes, que estamos acostumbrados de ver en países de Asia, donde llenan todas las calles, pero de veras lograron colarse en Lisboa, donde tienen estos descapotables, así como coches más grandes. Es una peculiaridad de aquí. En realidad no he visto tuk-tuks en otras capitales europeas. Es algo únicamente portugués. Allí están, así se llaman, tuk-tuks. Si paseando por Lisboa se cansó de cerros y empinados, puede continuar su recorrido por teleféricos y ascensores. Estos últimos surgieron en Lisboa en el siglo XIX. Imagínense, en aquel entonces pensaron en la comodidad de los ciudadanos. Ahora quiero pasear en el ascensor antiguo Santa Justa, que conecta el barrio Baixa con el otro ubicado sobre él, Chiado. El ascensor funciona desde 1902 y es considerado el monumento nacional de Portugal, pero debido al flujo de turistas, dejó de cumplir su función original y se convirtió en una vía cómoda para desplazarse en un punto turístico con miradores y colas enormes. Está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por un recorrido, bajada y descenso al mirador, hay que dar más de 5 euros. Es más ventajoso visitar teleféricos y ascensores con una tarjeta única o un pase de varios viajes. Durante el viaje en ascensor hay que tener cuidado. Por otro lado, advierten a los turistas que además de ascensoristas y viajeros curiosos, a Santa Justa se suben los carteristas, así que cuiden sus bolsillos. Así es como se ve. El único problema es que ahora mismo lo cerraron por las obras, así que no podremos dar un paseo. Y aquí está una persona que está reparando algo. Pues, iremos a pie hacia abajo. Por cierto, si les gusta este video, compártanlo en Reddit. Eso promueve el desarrollo de mi canal. Y aquí, amigos, están los adoquines famosos de Portugal, de mármol, colocados hace casi 100 años, en 1925. Estos plátanos espectaculares ya crecieron, por eso todo es un poco chueco, pero aún así están allí alegrando la vista. En los años 70, los demócratas llegaron al poder en Portugal por primera vez en su historia. Fueron seguidos por la caída del imperio colonial, la independencia de los antiguos países dominados, así como la crisis social y económica para la que había premisas desde hace mucho. En este mismo periodo, el antiguo imperio afrontó la adicción a la heroína. Se extendió entre los antiguos habitantes coloniales que llegaron a Portugal, y pronto se apoderó de todas las capas sociales. Junto a la adicción a las drogas, comenzó a transmitirse el VIH. La situación empeoraba año tras año, ya que la heroína y hachís de África y Oriente Medio viajaban a través de la capital de Portugal hacia Europa. Aquel entonces, las autoridades tomaron una decisión repentina. En lugar de endurecer la legislación y castigos penales, comenzaron a cambiar su política paulatinamente rumbo al tratamiento de la adicción. En los años 90, lanzaron programas de reemplazar jeringas y agujas viejas por las nuevas. Luego promovieron entre los adictos la terapia sustitutiva gratuita. Es un método para reducir la dependencia, en el que la heroína es reemplazada por otra sustancia más débil. La reforma más reciente del Estado fue la despenalización del almacenamiento de todo tipo de droga. Les recuerdo que despenalización no es igual a legalización. Las farmacias portuguesas no venden hachís, y en caso de producir exceso de heroína, los narcotraficantes ganarán penas de cárcel. Por almacenar drogas no recibirá un castigo penal, sino uno administrativo. Si uno almacena drogas que supere una reserva de sustancias de 10 días por persona, le enviarán una comisión. Y allí, el detenido habla con un psicólogo, abogado, trabajador social, que toma una decisión, por ejemplo, le pueden tramitar una multa, prohibirle portar armas e incluso ir al extranjero. Además, en el país funcionan decenas de centros de rehabilitación que ayudan a los drogadictos a deshacerse de su vicio. Existen distintos programas sociales que ayudan a los ex-drogadictos a buscar una vivienda, trabajo, y a recuperar sus vínculos sociales. Lo más interesante es que, según estadísticas, esta actitud puede considerarse eficiente. Según el informe de la Fundación Transport para la Política de las Drogas, el porcentaje de presos que han sido condenados aquí por la droga desde 2001 se redujo de un 40% a un 15,5. La lucha contra el VIH también alcanzó un nuevo nivel. En 2001 en Portugal se contagiaron un total de 1,287 personas y en 2019 un total de 16. En el centro de la ciudad a uno le ofrecen la droga por todas partes. Abiertamente se le acercan a uno, chicos sospechosos, y no solo ofrecen marihuana, sino lo que uno quiera. Puede ser cocaína, o no sé, éxtasis, todo tipo. Todo tipo de droga me la ofrecen abiertamente. No estoy seguro de que sean reales, o a lo mejor es una estafa, como suele pasar. A lo mejor de veras la venden, pues no lo sé. Pero la cantidad de personas que ofrecen la droga a uno realmente excede el límite, sobre todo en lugares turísticos y en las calles peatonales en el centro de la ciudad. Vayamos a una de las calles centrales, y ahora se van a aproximar. A lo mejor ni siquiera la cámara los va a asustar. Ayer, sobre todo por la tarde, eran muchos. Portugal recibe migrantes activamente. Según datos más recientes, constan un 5% de la población. Son aproximadamente 500.000 personas. Al mismo tiempo existe la información de que hay más migrantes irregulares que los legales. El primer lugar en cuanto al número de inmigrantes legales son originarios de Brasil. Más de 180.000 personas se mudaron de la antigua colonia a Portugal. Otras ex-colonias que también forman parte del top 10 de los migrantes son Cabo Verde y Angola. Y el segundo lugar lo ocupa el Reino Unido. Es porque los británicos de edad avanzada compran viviendas baratas en Portugal y se mudan aquí para su jubilación. Además, el clima aquí es mejor que en Reino Unido. Oficialmente, estos migrantes ya son casi 50.000. Otro hecho curioso. Los israelíes obtienen la nacionalidad portuguesa. Se trata de los sefardíes. Son la población judía de España y Portugal que se asentó en los Pirineos durante el Imperio Romano. En la Edad Media, los reyes católicos los obligaban a bautizarse como católicos o abandonar el país. Probablemente, estos migrantes sean descendientes de aquellos expulsados. Un rabino otorga un recurso de que sus antepasados fueron expulsados y los portugueses otorgan la nacionalidad según un esquema simplificado. Como ya había dicho, Portugal solía ser un enorme imperio marino. El destino del país cambió en un solo día. Me encuentro cerca de las ruinas del Convento do Carmo construido en el siglo XIV. Fue uno de los pocos edificios que se conservó parcialmente después del terremoto del 1 de noviembre de 1755. Este día, igual que las demás iglesias, tenían lugar las misas festivas en honor al día de todos los santos. Durante la misa comenzó un terremoto. La bóveda de la iglesia no aguantó y se derrumbó sobre los feligreses. Tres sismos en menos de cinco minutos convirtieron la capital del imperio portugués en ruinas. Los edificios se doblaron y las grietas enormes se deslizaron por las calles. Los habitantes locales se resguardaban de los derrumbes en la costa, pero minutos después, junto con la bahía y el centro de la ciudad, se los llevó un tsunami. El 1 de noviembre de 1755 fue llamado el Día de la Muerte del Imperio Portugués. El terremoto afectó a 16 ciudades portuguesas. Más de 100.000 personas fallecieron en Lisboa. De 20.000 edificios, se conservaron menos de 3.000 viviendas aptas para vivir. La recuperación de la capital y otras ciudades afectó a la economía en gran medida y creó un agujero enorme en el presupuesto público que no podía ser cubierto con las riquezas de ninguna colonia. Desde entonces, el significado y el impacto del imperio a nivel mundial descendía irreversiblemente. Amigos, ahora me encuentro a uno de los barrios más antiguos de Lisboa. Se llama Alfama. Fue fundado por árabes y significa fuente cálida, porque aquí estaban los manantiales que proveían el agua a toda Lisboa. El valor del barrio es que no fue afectado por el terremoto de 1755. Aquí se conservaron las calles estrechas medievales y ahora los turistas vienen aquí para ver cómo era Lisboa antes del terremoto devastador. Hay calles antiguas, hay dos metros entre las casas. Aquí hay calles parecidas a Estambul. Hay ropa tendida, todo es un poco desgastado, se ve como si estuviera en Estambul. Y aquí, amigos, está una fachada adornada con adoquines tradicionales de Portugal. Se llaman azulejos y es uno de los símbolos de Portugal. Por lo menos en estas tiendas hay adoquines y unas matrículas como apareció aquí. Apareció en los tiempos en que no había ningún Portugal, sino que había árabes aquí. Azulejo se traduce del árabe como piedra pulida o adoquín. Los mauros, árabes africanos, trajeron este arte aquí y luego los portugueses comenzaron a hacerlo por su propia cuenta. Al principio lo hacían de relieve, de no hacerlo las pinturas se mezclaban. Es decir, los ornamentos prevenían la mezcla de colores. A mediados del siglo XVI llegaron los italianos para enseñar a los portugueses otra técnica, mayólica. Cuando el dibujo se hacía sobre esmalte y los colores no se mezclaban como cuando eran planos. Lo interesante es que antes del terremoto a mediados del siglo XVIII los azulejos eran utilizados únicamente para decorar edificios ricos. Los templos, palacios era un acabado de lujo como si fuera un estilo europeo. Después del terremoto las autoridades inauguraron mucha producción y el material se volvió accesible y bastante barato. Muchos edificios incluso los sencillos comenzaron a decorarse con estos adoquines espectaculares que se volvieron el símbolo de Portugal. He paseado por otros barrios con la guía Julia y su marido Alberto. Se mudaron aquí de Rusia hace unos años. Julia y Alberto me enseñaron el verdadero Lisboa. Aquí está el mirador principal. No es el principal sino uno de los más románticos y bonitos. No sé qué tan cómodo sea vivir aquí pero es divertido pasear. Pero para vivir no sé. Las casas son pequeñas y hay solamente dos caminos. Por cierto todo se conservó así gracias a los historiadores que a principios del siglo XX recogían las firmas para que este barrio no sea reconstruido. Porque si se reconstruye los descendientes no tendrán la impresión de cómo era Lisboa hace mucho porque lo reconstruyeron después del terremoto. Y los adoquines de aquí son viejos. Mira aquí aparece la escena de la conquista de Lisboa. Lisboa es considerada uno de los lugares habitados más antiguos de Europa. Algo más antiguo es Atenas. Por lo tanto en estos territorios vivían los fenicios los romanos y los árabes. En el siglo XII Lisboa fue quitado de los árabes por los portugueses. Es una escena así de 1147. Aquí está Maniche el caballero que pelea con los árabes por la puerta para que no la cierren. Y aquí está la vista de Lisboa antes del terremoto. Estos adoquines parecen los del siglo XVI que está en el Palacio Real de Sintra. Es una esfera armilar. Es un dispositivo que utilizaban los navegantes para orientarse. Además aparece en el escudo del país. En algunas casas de Alfama hasta 1974 no había electricidad ni agua corriente. Es una calle para coches por si acaso. Ah, entonces aquí oh, un perrito. Pues esos son azulejos surrealistas. Allí vimos unos más antiguos. Ves, en realidad es Salvador Dalí en adoquines. Ahora voy a enseñarles una lavandería antigua. no la limpian para que sea también como un museo. Es para mostrar cómo todo eso funcionaba antes. Pero algunas mujeres mayores todavía les gusta venir aquí para lavar en esta lavandería pública. Ah, aquí está la lavandería. Ah, es una lavandería pública. Sí, y la gente viene aquí para lavar. Detrás de aquel cristal están los lugares para secar. ¿Cuánto cuestan los servicios de esta lavandería? Para un residente local no cuesta nada. Es decir, ¿puedo venir y lavar gratis aquí? Sí, hay otro retrato aquí. Mira, es María de Luz. Esta mujer está aquí mismo. Ah, es una lavandera que estaba aquí y luego hicieron su retrato. A ver, es el Museo de Fado de aquel mismo género musical nacional. Los portugueses tienen su propio género musical, Fado. Apareció en Portugal en el siglo XIX cuando las ciudades grandes comenzaron a llegar multitudes de campesinos, obreros y exesclavos. Juntos formaron una clase pobre separada que pobló los distritos centrales de la capital convirtiéndolas en chabolas. En la ciudad aparecieron muchas tabernas y burdeles donde los huéspedes hombres escuchaban canciones y bailes. Precisamente en el escenario de uno de los burdeles famosos apareció la primera cantante famosa de Fado María Severa. Dicen que fue una prostituta y amante de un conde portugués. Al aristócrata le gustaban tanto el canto y los bailes de María que todo el tiempo la llevaba a salir pidiendo que se presentara en los bailes de los altos cargos. Así fue como el estilo Fado pasó de chabolas y burdeles a escenarios de las mansiones ricas palacios y teatros. En la política del dictador portugués del siglo XX Antonio de Salazar Fado se hizo un poderoso instrumento de propaganda. Tras la revolución del 74 el interés de Fado se redujo porque el género recordaba al pueblo la reciente dictadura y autoritarismo. Las artistas modernas de Fado traen vestidos largos y un chal negro sobre sus hombros. Lo más común es que canten canciones tristes del duro destino. De eso según teorías proviene el nombre de Fado del nombre latín Fatu o destino. Sí Fado es una actividad vespertina y en este barrio Alfama se encuentra el número máximo de los artistas de Fado. Hay una gran cantidad de bares con Fado restaurantes con Fado aquí en el área de Barrio Alto. Así es ¿por qué? Porque las guías a menudo dicen que en cada calle de Lisboa encontrarán el Fado. Al parecer fueron escritas en los años 80 porque antes era uno de los tipos de ocio para la población local. Después de trabajar se sentaban se reunían en espacios pequeños para cantar. Ahora ya no es la misma historia Fado es la música que se canta en los restaurantes así que Fado se convirtió en una diversión para los turistas. Es la calle más estrecha se considera calle. Sí, eso se considera una escalera pero sí es una calle. Antes allí se encontraba el barrio judío. Ahora voy a mostrarles mi parte favorita. Es una fuente debajo de la cual se encuentra un edificio muy bonito. La parte inferior es una vieja fuente. Aquí abajo quedaron los pitorros de los que solía caer el agua y luego encima construyeron un edificio donde se encuentra un hotel muy simpático que también se llama Fuente Real porque toda esta construcción es de una fuente real antigua. En las calles centrales encontré uno de los símbolos de la ciudad los vistosos tranvías amarillos. El más famoso es el número 28. En un periodo ayudaba a trasladarse entre los distritos centrales. Ahora el tranvía 28 forma parte de todos los guías para turistas. Colas enormes se forman desde la mañana de los habitantes locales que simplemente no caben en él. Si un turista entró en el tranvía por alguna razón debe cuidar de su bolsa y su cartera porque los carteristas operan en las rutas más populares. Pues en esta estación se para el tranvía número 28. Es la ruta más famosa del tranvía número 28. Pasa por Alfama y otros lugares espectaculares. Así que si están en Lisboa súpanse al tranvía número 28 y disfruten. Ah, creo que ya viene. Es de un solo carrito y es un poco mega tosco. No entiendo ni cómo avanza. Aquí la calle es tan estrecha que las vías se juntan así que este tranvía ahora está esperando que pase el otro. Ahora vamos a ver. También es número 28. Fíjense. Obviamente por giros y subidas muy empinadas solo los tranvías antiguos pueden recorrer la ruta 28. Los tranvías modernos no soportarán estas torturas. Una pista estrecha, radio inaceptable, desviaciones. Por eso se conservó el tranvía histórico. Es un verdadero paraíso de tranvía. Como aquí en Lisboa el tranvía va por calles estrechas. Hay dos pistas de tranvía de un sentido y del contrario. Es decir, el tranvía va a unos metros de las paredes de las casas y a veces le falta el radio para dar la vuelta. Por eso llega a la acera y gira. Así es la belleza del tranvía. Fíjense por cierto como los rieles pasan por un relieve muy chulo. Hay barras que brincan aparecen y desaparecen por todo el terreno. Hay adoquines y se ve extraordinario. Pero el asfalto está deshecho. Había adoquines, colocaron el asfalto encima y así es como se ve todo eso. El transporte en Lisboa no se limita a tranvías y patinetas. Vamos a ver el metro. Ahora vamos a conocer el metro de Lisboa. El chico se acerca para explicar a todo el mundo cómo utilizar el aparato. El aparato no es el más claro. Aquí está uno y aquí el otro. Al parecer el asiento está hecho de alcornoque. Sí, es alcornoque prensado. Simplemente está cubierto. ¡Wow! Un funicular. Sí. Casi como en San Francisco. Hay dos. Funcionan de forma opuesta. Este pernocta en la calle y también existe otro que cierran en el edificio. Así que este tiene ornamentos y el que está cerrado en el edificio es amarillo y bonito. En este funicular pasean muchos lugareños porque hay una subida drástica y la gente del mercado y de las tiendas sube aquí en funicular. Antes no trabajaba con electricidad sino del agua. ¿Cómo funcionaba? Con agua. El tanque se llenaba de agua, la jalaba hacia abajo y bajaba. Y la otra cabina funcionaba de contrapeso como un reloj de cuco. El problema es que unos meses después de que hayan lanzado este sistema allá ven hay una bajada en picado. La cuerda se rompió, la cabina se derrumbó 16 personas murieron cayeron en la calle después estuvo cerrado durante varios años hasta que lo electrificaron. En Portugal todavía hay funiculares que funcionan con agua están en el norte de Portugal cerca de la ciudad de Braga. El monasterio Bon Jesus es donde funciona el funicular del agua desde entonces. Lo construyó el mismo ingeniero fue el primer funicular en Europa en ser construido. Por supuesto el centro es bonito pero vamos a ver qué ocurre en otros barrios de Lisboa. Es una antigua zona industrial ahora estamos acercándonos al Parque de las Naciones o a la Expo 98. Es un distrito construido para la exposición del 98. Esta parte también será reconstruida. Aquí quedaron las construcciones antiguas. Las dejarán y reconstruirán como nuevos proyectos. Ah, ¿fue eso lo que dejaron? Sí, sí. Fue simplemente de una fábrica. Entonces es una escultura lo que hay aquí. Sí, es una escultura. Hasta el 98 aquí había mataderos, vertederos. Para la exposición todo este lugar fue transformado y se convirtió en uno de los distritos más modernos de Lisboa. El tema del medio ambiente ha estado muy activo en los últimos años. además hay un artista callejero muy importante en Lisboa. Se llama Bordalo II. Un poco más tarde nos acercaremos a su escultura. Hace esculturas muy chulas de plástico, de basura para llamar la atención a los problemas del medio ambiente. A ver, es un lince de su... Bordalo II. Es un pintor de arte callejero. De las calles centrales fuimos a los barrios pobres de Lisboa. En el camino me enteré cómo mis conocidos viven en Portugal. Cuéntame, ¿cómo te encontraste en Portugal? Vivíamos en Moscú. Ajá. Pero Alberto es mitad portugués, su mamá es portuguesa y su padre es ruso. En principio Alberto creció en Rusia. Íbamos a Portugal a menudo. Íbamos de vacaciones, hemos viajado a muchos lugares, hemos ido al norte. Y recuerdo el momento cuando estaba en la oficina, miré a la ventana, entré en Instagram y vi febrero en Lisboa. Hacía 24 grados sobre cero. Recuerdo haber enviado una captura de pantalla a Alberto diciendo, ¿por qué no estamos allí? Pues, desde entonces, estamos aquí. ¿Cuánto hay que ganar para sentirse bien en Lisboa? A partir de los 3.000 o 3.500 euros, ya está bien. Sí, sí, son netos. Los precios de los alimentos, etcétera, no son muy altos. Los precios de los inmuebles son altos aquí, sobre todo en Lisboa. Son como los precios de París. Pero si nos alejamos un poco más, en general, está bien. Precisamente por eso en Lisboa viven 540.000 personas. La electricidad sí es más cara aquí. ¿El internet? Y el internet. Y ya, todo lo demás es más barato. Precisamente ahora vamos a un barrio no muy bueno. Sí, es un barrio social. Fue construido en lugar de las barracas que la gente construyó por su propia cuenta. Fueron hechos de fibrocemento, tablas. Es decir, son viviendas más sencillas. Sí. Es lindo que incluso en estos barrios lo empedraron todo. Sí, lo hacen por todas partes. Es su rasgo particular. Pues el arte callejero local es así, no es el más talentoso. En Portugal hay mucha gente pobre. Según el Banco Mundial en 2018 más del 17% de la población vivían debajo del umbral de la pobreza. A modo de comparación en Grecia que en 2010 estaba al borde de la quiebra en 2018 este indicador alcanzaba el 17,9%. El porcentaje de pobres en el Portugal moderno dependen de su pasado económico histórico. Durante mucho tiempo hubo una dictadura. Desde 1932 hasta 1968 en Portugal estaba al poder Antonio de Salazar. Ocupaba el cargo de primer ministro. Llegó al poder casi al mismo tiempo que Hitler y sintió un impacto fuerte del fascismo y nacionalismo. Salazar estableció una dictadura, conservó la neutralidad durante la segunda guerra mundial y para el final de su gobierno llevó al país a una dura crisis por las guerras de África. En 1968 Salazar fue sucedido por su seguidor Marcelo Caetano. Seguía la misma ideología del nuevo estado que Salazar trajo a Portugal en los años 30. Fue derrocado el 25 de abril de 1974 a raíz de la revolución. Fue creada por los militares y el propio golpe de estado acabó sin sangre. Con la revolución los militares tomaron el poder en el país por dos años pero en 1976 celebraron elecciones establecieron la democracia y por su propia voluntad otorgaron el poder a los políticos electos. A finales de la década de 2000 tras un gobierno prudente y aumento de la deuda Portugal se encontró al borde de la bancarrota pero la ayuda financiera de la Unión Europea salvó al país. Desde entonces las autoridades revisaron su política y actitud hacia la economía. Para resolver el problema de la pobreza en el país recurrieron entre otras cosas a atraer el capital extranjero. Actualmente la Portugal democrática se desarrolla mucho mejor pero sigue por detrás de sus vecinos de Europa Occidental. Según el PIB la Portugal actual cede ante por ejemplo Lituania y Estonia pero se mantiene a nivel de Polonia y Hungría. Por eso en Portugal sigue habiendo suficiente gente pobre y los barrios donde viven. Entonces todas son viviendas sociales. ¿Qué significa social? ¿Lo dan gratis? Pues no lo dan gratis ¿sabes? Hay casas donde hay una renta mínima algo reconstruido de las barracas. En cuanto a algunas casas al menos que yo sepa si uno trabaja empieza a pagar y si no trabaja no paga nada. A veces no pagan nada de nada o a veces pagan una cantidad de minuta. Además tienen el gobierno les paga una prestación. Ya hemos visto Lisboa pobre ahora vamos a ver el rico. Este barrio se puso muy de moda en los últimos años. Aquí construían edificios para la aristocracia por eso aquí las casas se distinguen de Alfama donde hay casas y apartamentos muy pequeños. Allí construían justamente para que hubiera apartamentos grandes con techos altos y ventanas grandes porque se volvió de moda últimamente porque aquí se inauguró un centro comercial muy interesante. Ahora vamos a entrar. Se llama Inbaichada. Aquí hay una pastelería antigua. Su interior es bonito mira. Se llama Conditoría de Sao Roque. Funciona desde principios del siglo XX. A pesar de los interiores súper bonitos es un lugar muy común. Creo que una taza de espresso cuesta unos 70 centavos y no ha cambiado nada. En cuanto a los inmuebles aquí son muy caros. Las casas fueron construidas por comerciantes que ganaron dinero por comerciar con Brasil o las construyeron para rentarlas a los aristócratas. Y esta creación en general es una mansión de finales del siglo XIX que fue construida por un brasileño. Durante el siglo XX aquí se encontraba el rectorado de la Universidad de Lisboa. Después este edificio fue comprado y convertido en un centro comercial. Vamos a entrar. Es un calentador. Sí, es antiguo. Es un panel. Sí. Sí, es un grifo de metal. Es un lujo. Sí, es muy chulo. ¿Cuántos niveles inferiores continúan? Pues estuvimos allí y hay otra planta también y otra más. Pues sí. Eso lo soldaron. Sí, eso lo soldaron. El botón está roto. Es bonito. Entonces, ¿qué árbol es? Es ciprés de Buzaco. Buzaco son bosques cerca de Coimbra, la antigua capital portuguesa. Los bosques de allí son muy bonitos y este árbol fue traído aquí. Fueron construidos los soportes y las ramas se recargan de ellos. Es muy lindo aquí en verano. Huele muy rico. Siempre se puede encontrar la sombra y ocultarse del sol. Y eso, amigos, es Jardín Dotorel, uno de los jardines más secretos de la capital. Muchos lo han oído, pero pocos han estado aquí por lo difícil de encontrar. Está dentro de barrios, hay que recorrer escaleras, pero aquí de veras es muy lindo. Hay un claro, plátanos, cedros, se abre una vista espectacular al centro de Lisboa. Además de la vista, aquí se puede observar las mansiones de los siglos XVII y XVIII. Es un lugar muy bonito, así que si pasean por aquí, encuentren este jardín sin falta. Sao Jorge es uno de los pocos cines históricos conservados en Lisboa. Para el momento de su apertura en 1950 era la sala de espectadores más grande de Portugal, donde cabían 1800 personas. El cine aguantó incluso a sus competidores de centros comerciales y se convirtió en sede de festivales. En cualquier mes se puede asistir a un festival de cine francés, italiano o español. Además, hay obras teatrales y conciertos. Luego de un paseo te puedes dar hambre. Afortunadamente, la comida auténtica y rica no es ningún problema en Portugal. Espera, cuéntame sobre esto. Es algo local. ¿Cómo se llama eso? Pastel de Nata. Pastel de Nata. Es un manjar local portugués. En general, originalmente proviene del Pastel de Belén. Solía ser un suburbio de Lisboa. Ahora es parte de la ciudad. De hecho, Pastel de Belén se traduce como Pastel de Nata. Es como el prianic de Tula que hicieron los monjes en el siglo XIX después de que fueron expulsados del monasterio. Los religiosos fueron abolidos en el siglo XIX, les quitaron las tierras y fueron expulsados. En 1837, en Belén se abrió una repostería y vendían estos pasteles. Después, cuando el dueño cambió, fue a principios del siglo XX. El nuevo dueño patentó el nombre de Pastel de Belén y ya nadie en el mundo puede producir pasteles con este nombre. Y su popularidad empezó a crecer. Por eso comenzaron a hacer los pasteles de nata. Se ve parecido, pero es de otra receta porque la receta de Pastel de Belén está bajo siete llaves. La conocen tres personas. Se entrega de una generación a la otra, como siempre. Durante el paseo, también pude conversar con el dueño de la cafetería local. Me comentó cómo tratan el café en Portugal. Julia podría comentar más de eso, ya es un país cafetalero. Los portugueses en tercera generación toman café. Un señor promedio puede beber siete expresos al día. Cuando viene un portugués y dice, quiero comprar café para la casa, dan ganas de saber qué tipo de café, qué café suele tomar, qué sabor quiere, de frutas, de chocolate, y responde, quiero un café que sepa café. Y ya, así son los portugueses. Van más adelante que Italia. Si en todo el mundo hay un sistema único aprobado de bebidas, Portugal tiene su propio sistema de bebidas. Al principio, no estaba muy claro porque cuando apenas abrí mi propia cafetería, vino un señor y dijo, un café. Le pregunté, ¿qué café? Tenemos café con leche y contestó, un café, un café normal. Le dije, ¿cómo que café es normal? Todo mi café es normal. Un café normal es un shot de expreso. Además, existe una cosa terrible que se llama carioca. Es cuando esta borra que quedó de la pastilla que suele ser tirado a la basura, el agua pasa por él de nuevo y la gente lo toma. ¿Por qué? Primero creía que era una bebida para los pobres, pero cuando vinieron dos señoras con bolsas Louis Vuitton y Chanel y pidieron carioca, les dije que se los daré gratis y pregunté, ¿por qué toman este café? Respondieron que, según ellas, esa contiene menos cafeína. Ahora estamos pasando por Bairo Alto. Mi chiste es que Bairo Alto, Bairo significa barrio y Alto es Alto. Digo que es un barrio alto con valores morales bajos. Pues se nota. ¿Qué es eso? ¿Ves cuánto espacio cerrado? En cuanto a la moral, no creo que YouTube me deje mostrarlo. Es de bendito cazador de talento. ¿Quieres participar? En realidad, es un barrio donde todo el tiempo, sobre todo si uno viene en verano, todo el mundo viene a beber aquí después de las ocho de la noche. Hay cócteles grandes. Los locales solían cerrarse a las cinco de la mañana, pero la gente vive aquí y recogieron firmas y peticiones para que todo eso cierre un poco antes. Así que todo empezó a cerrarse a las tres. ¿Ven estas semiesferas? Antes, cuando este edificio fue construido, eran doradas. Era una mansión. Y en Sintra está un palacio real, pena, y cuando las construían, estas semiesferas se han convertido en un rasgo peculiar de su arquitectura. Porque es un claro ejemplo, no hay estas esferas en ninguna parte y quedaron solamente aquí. Aquí se encuentra el hospital. Así es como tienen gas en las casas. Sí, así es como traen el gas a algunas casas todavía. ¿A dónde está llevando esos balones? ¿A casa? A lo mejor a su casa. en su casa no tienen gas centralizado. No lo tienen en todas partes. Entonces tienen una estufa de gas. Algunos tienen miedo Compran balones de la tienda y va a su casa, ¿verdad? O puede ser para acumuladores. A ver, esto es un kiosco común donde tenemos estos pasteles. No es un kiosco común. Espera, pero se ve como un kiosco común. Pues tiene su historia, pero bueno, es un kiosco común. cuenta la historia, rápido. Antes se llamaban bollo, es decir, boyas. Los había a finales del siglo XIX y la gente se reunía para discutir las noticias. Como algunas personas no sabían leer, lo comentaban y discutían. Después, cuando empezó a reunirse mucha gente anti-Salazar, comenzaron a cerrarlos poco a poco. Ahora se han hecho populares de nuevo. Están en casi cada plaza. Aquí se puede comer pastel de nata, croquet, empado, folado y se puede tomar. Cuéntame, ¿a dónde vamos? Vamos al barrio favorito que se llama Estrela. Amigos, llegué a uno de los barrios más caros de Lisboa. Los lugareños dicen que debido a los altos precios de los inmuebles, aquí y en barrios cercanos ya no quedan residentes originales. Vendieron sus apartamentos y se mudaron a viviendas baratas en los suburbios y ahora aquí viven extranjeros ricos. El barrio Estrela se encuentra en el centro a 14 minutos caminando de la estación de metro cercana. Por cierto, dos tranvías famosos pasan por Estrela, el número 28 que ya les había enseñado y el 25. Apenas llegué aquí, de una vez noté primero un templo bonito y después un parque cerca. Estos sitios son considerados los que tienen más ambiente. Todos los habitantes aquí hacen carreras matutinas y caminatas vespertinas. Por cierto, dicen que el parque no siempre fue tranquilo y habitado. Hace unos años, aquí había gente marginada y gitanos. Así que después del almuerzo, los lugareños evitaban entrar allí. Tradicionalmente en Estrela vivían intelectuales políticos y militares. Con el tiempo la empobrecida élite vendió sus apartamentos y casas a extranjeros por una enorme suma de dinero. Pero los políticos seguían viviendo aquí. Todavía puede encontrarlos en los mejores restaurantes del barrio. Aquí tenemos aceras desechas, asfalto completamente raro y la mayoría de las casas no se ven para nada de lujo ni buenas. Bueno, aquí al lado hay una casa más o menos moderna. Aquí por cierto compran estas casas antiguas, derrumban todo el interior dejando solamente la fachada y al parecer el interior es chulo y bueno. Pero de nuevo, por apariencia el barrio es absolutamente ordinario sobre todo para europeos. Ni decir nada sobre urbanismo. Podrían haber impuesto algún orden aquí por lo menos o arreglar el asfalto, los cruces y todo lo demás. ¡Qué belleza! Esto aún es un barrio caro. Espera, quiero que la gente vea. Un barrio caro. Porquería, 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 caminos simplemente desechos, una mala persona estacionó su carro en la acera. Allí otra persona también lo hizo. A la hora de caminar por aquí no da la sensación de que sea un barrio caro. Son simplemente calles desechas, basura y unas casas tristes y cansadas. Mira, esta casa es de moda. Entiendo que una casa de moda puede ser muy cara, pero ¿qué es eso? Ahora van a construir una casa. Van a construir aquí. ¿Acaso no hay barrenderos? Oye, por cierto, creo que es un problema. De veras es un problema. Mi profesor de portugués me comentó que antes era más limpio. Es como cuando dicen cuando tal y tal estaba el poder era mejor y todo lo demás. y supuestamente en Portugal después de la revolución de 1974 la gente como símbolo de que ahora son libres, de que el régimen ya no está, empezaron a tirar colillas al suelo, etc. Desde el año pasado entró en vigor la ley de que ahora por las colillas si uno las tira y le captan recibe una multa. Al final Julia y yo visitamos un espacio de arte famoso entre los turistas. ¿A dónde llegamos? Llegamos a el Shish. ¿El Shish o el X? ¿Por qué lo llamaste así? Porque en portugués la X se pronuncia como Shish. Pero suena como Shish o Iga en ruso. Era una antigua fábrica de algodón y tipografía. Y tipografía. En 2008 encontraron ese lugar y construyeron un clúster de arte. Aquí hay unos bares y tiendas. Dice que tiene también una tienda de libros espectacular. que vamos a ver ahora. Entraremos allí sin falta. Lo único es que algunos chicos les pidieron que se fueran ahora porque están construyendo un hotel aquí. No sé qué tanto es relevante aquí en el hotel porque me parece que como espacio de arte este lugar es mucho más interesante a diferencia de otro hotel que son muchos aquí. Aquí sucede otra gentrificación. Sí, sí. El lugar se hizo popular. Al principio a nadie le interesaba nada de aquí luego vienen los chicos creativos y lo convierten en un lugar de moda y luego son expulsados de aquí. Sí. Una tienda de latas. Ves, aquí llegamos a una historia más turística. Oye, son sus sardinas portuguesas. Pero las sardinas son diferentes aquí. Hay latas, bacalao, un montón de cosas. Hay también anguila. Aquí a menudo se celebran las exposiciones. Hay galerías, un restaurante mexicano. Aquí hay un grafiti. El lugar se volvió muy popular por eso. Es decir, la gente también viene para comer. Sí. Hay buenos restaurantes aquí. Y los sábados aquí hay un mercado. Vienen los chicos que hacen algo por su propia cuenta y entonces lo venden todo aquí. Aquí hay un arte callejero en forma de azulejo. Es el artista portugués. Lo hace como adoquines. En azulejos siempre esconde algo. ¿Ves? Aquí hay un cerdo. Se asoman los huesos. Hay un triángulo. También hay tiendas. Pues aquí, por ejemplo, donde hay un restaurante ahora, antes había una tienda para pintores. Poco a poco todo está convirtiéndose en un restaurante, el bar. Con sus propios armarios y estos objetos. El inventor antes estaba aquí. A lo mejor si está aquí nos contará qué está haciendo y cómo. Aquí quedaron las máquinas. Hay que subir aún más. Algunos libros de aquí son viejos. Se puede leerlos. Todo lo de abajo es nuevo. Podemos subir un poco más si quieres. Aquí hay música, vinilo. También abrieron hace poco. Quiero recordar primero que en Portugal se encuentra una de las librerías más viejas de Europa. La librería operativa más antigua del mundo. No de Europa. De todo el mundo. Además, en Oporto también está... Una de las librerías más bonitas. Pero ahora empezaron a cobrar por entrar allí. Tampoco dejan tomar fotos. Pues es una historia únicamente turística. Pero recuerdo los tiempos cuando se podía entrar allí. Era una librería común. Fue hace 10 años. Esto se llama soñador. Como pueden ver, hay muchos barrios bonitos y memorables en Lisboa por los que se puede pasear disfrutando por un largo rato. Además, es muy cálido, rico y seguro. Espero que les haya gustado mi viaje a la capital portuguesa. Tal vez después de este video quieran ir de vacaciones o mudarse a Lisboa. De todas formas, suscríbanse, pongan like y compartan el video en Reddit. Todo eso me ayuda a promover el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!